La Universidad de Sevilla ha entregado hoy los premios de su concurso de iniciativas empresariales que este año cumple su novena edición con dos objetivos. Por un lado, apoyar las iniciativas innovadoras y por el otro, facilitar el emprendimiento de la comunidad universitaria. Nosotros le aportamos un valor a las personas, le damos una formación y que esa formación unida a una capacidad de innovar puede generar nuevas ideas y que nosotros tenemos que apostar porque el valor que se genera dentro de la universidad sea el que termine formando nuevos negocios y no ideas básicas como otras que había antes radicadas en el ladrillo y en la especulación que evidentemente cuando llega una crisis no aportan valor y que no se muestran rocosas ante estas situaciones. Y por lo tanto, pues creemos en el emprendimiento. Nos sentimos muy bien porque se nos ha dado una oportunidad única para poder transferir todos nuestros resultados de investigación. Somos investigadores y eso es fundamental, sobre todo transmitir eso a la sociedad. Y precisamente nuestra idea va de tecnología, pero una tecnología aplicada a resolver problemas sociales importantes como es el de la dependencia. Intentamos crear dispositivos, robots, para convertir un hogar tradicional en un hogar inteligente, pero de forma sencilla y sobre todo económica. Es un honor grandísimo estar aquí desde lo que empezó como una simple idea. Y bueno, nuestra iniciativa nace de nuestra afición por el mundo de la bicicleta, por el conocimiento de un nuevo material compuesto a raíz del equipo de Formula Student de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, que decidimos aplicar al mundo de la bicicleta y también el que queremos buscar nuevas aplicaciones a este material. Es un material bastante novedoso, del que queda mucho por investigar y estudiar y bueno, ahí estamos en ello. Nuestro proyecto se llama Entrénate, Entrénate es un nuevo concepto de entrenamiento verde, donde la nutrición, el coaching y la actividad física monitorizada se unen para mejorar la calidad de vida de las personas y todo al aire libre. La verdad que es un reconocimiento importante porque es como cuando te dicen, estás haciendo las cosas bien y eso es lo que hemos sentido nosotras. Yo creo que debería potenciarse mucho el emprendimiento en los jóvenes para que, sobre todo ahora en momentos en los que no haya trabajo, no haya forma de encontrar una posición laboral fija, pues crear tu propio trabajo y hacer así lo que te gusta y pues ganarte el pan del día a día. Nuestra iniciativa es, bueno, la idea es crear una empresa de servicios sanitarios que tiene como objetivo ofrecer terapia psicológica en el ámbito de dolor y desarrollar investigación en el mismo campo. De hecho, por ejemplo, nuestra iniciativa tiene un gran valor social, ¿no? Porque estamos aportando calidad de vida a personas que realmente lo necesitan. Entonces, pues sí, la verdad es que contenta y orgullosa y seguiremos trabajando seguro. Se ve recompensado el trabajo realizado durante tanto tiempo. Además también todo el trabajo de investigación llevado a cabo en el grupo de obtención de biocombustibles liderado por Paloma Álvarez. Gracias por ver el video.